Los inmigrantes venezolanos no quieren trabajar. Una vez llegan a México, los vemos en los semáforos pidiendo ayuda, mientras que otros inmigrantes como los haitianos se han incorporado a la economía del país y hacen ciertos tipos de trabajos a lo que esperan el ingreso a los Estados Unidos. Veamos lo que piensan los mexicanos. En muchas esquinas en la frontera se ve esto. Pero, migrantes venezolanos pidiendo ayuda para su estadía acá en la frontera. Muchos de ellos dicen que no pueden trabajar. Padrecito, mi bendición, padre, que salga de su humilde corazón, papá. Muchas gracias, bendiga. Aquí le pedimos colaboración a una persona humildemente. ¿Y si los ayuda? A veces nos ayuda, a veces no. Utilizan este tipo de mensajes como, somos una familia de venezolanos. Y gracias a Dios, si me va bien. A decir de los juarenses, es difícil ver a los sudamericanos trabajando en la informalidad como lo hacen los caribeños. Muchos de estos inmigrantes le están exigiendo al gobierno casa, comida y empleo, pero todo lo quieren gratuitamente. Lo que queremos es comodidad, comodidad. No nos importa tanto que sea un hotel, sino que sea algo cómodo y decente. Para mi hermanito, para que vea cómo es la vuelta por aquí, mano. Donde nos trayeron, mi papacho. Esta es la camita mía aquí, mira, el bolsito allá, la vainita, papá, un cafecito allá. Bórralo. Y este es el pedazo donde nos trayeron, mi papá, oye, para que esté claro. Además de la gentrificación que está teniendo Estados Unidos por la llegada de venezolanos que no quieren trabajar, ahora el estado de la Florida ha firmado una ley migratoria que ha puesto en peligro de deportación a todos los inmigrantes de todas las nacionalidades. El estado de Nueva York también piensa firmar una ley migratoria porque muchos de los inmigrantes que se encuentran en los albergues solamente están exigiendo y no quieren trabajar y el gobierno ya no tiene cómo mantenerlo. Vamos a ver las imágenes. El hotel Waxon, papá, prendió en candela aquí. Nos quieren sacar la fuerza para mandarnos unos galpones más feos que el carajo. Después de las imigrantes gastan en este hotel, que mejor les den el apartamento estable. Claro. Claro. Un apartamento estable es un señal. Lo que queremos es comodidad, comodidad. No nos importa tanto que sea un hotel, sino que sea algo cómodo y decente. De lo que se ve aquí en el Waxon. Todos los guerreros que nos quedamos aquí guerreando. Todo esto es gente ayudando y gente que nos estamos quedando aquí. Mientras que el gobierno de la ciudad de Nueva York no tiene la capacidad para seguir trayendo más inmigrantes a los centros y albergues, hemos visto que muchos se están exigiendo estadía en hoteles cinco estrellas, mientras estos albergues tienen buenos colchones, comida caliente y hasta le proporcionan esbos para que los niños se mantengan entretenidos. Estos inmigrantes tienen privilegios que otros no tienen, ya que a muchos se le ha dado un asilo político. Tienen un seguro social y un permiso de trabajo, con lo que pueden obtener una licencia de manejar. Los migrantes de otras nacionalidades que llegan a los Estados Unidos no poseen licencia de conducir, ni tienen un seguro social y están siendo afectados por las leyes anti inmigratorias que están firmando los gobernadores de los estados republicanos. Pero por qué los venezolanos no quieren trabajar? En primer lugar, porque el gobierno demócrata de Joe Biden se le ha puesto muy fácil dándole asilo político a muchos inmigrantes que vienen a Estados Unidos sin merecerlo. Según Marcos Rubio, senador republicano por el estado de la Florida, a muchos inmigrantes que ya se le dio licencia de conducir, permiso de trabajo y un seguro social, han regresado nuevamente a sus países de vacaciones, lo que indica que muchos de ellos no tenían persecución política y habían mentido para obtener un estatus migratorio legal. El senador estadounidense Marcos Rubio cuestionó la situación de los cubanos que son acogidos como refugiados en este país. El senador le comentó literalmente al secretario Mallorca. Si un año después estás aquí como refugiado, pero regresas a Cuba seis veces, no deberías al menos perder el estatus de refugiado. Mallorca se dijo que el tema debía ser investigado. Si se siguen otorgando estos beneficios para los inmigrantes, ¿quién sería el culpable? Nicolás Maduro, presidente de Venezuela o Estados Unidos, que está incitando a una gentrificación, una caravana de inmigrantes que ya llena a México. México posee ahora mismo una cantidad de inmigrante más grande que la que ha recibido Estados Unidos en el 2023. Según algunos expertos en inmigración, la mayoría de esos inmigrantes ya no tienen la intención de ir a Estados Unidos, sino que se quiere quedar a trabajar en México. Por eso los venezolanos han estado llegando a nuestro país, pero no se han incorporado a la economía, sino que lo hemos visto en los semáforos pidiendo ayuda humanitaria para que la gente le proporcione alimento y vivienda. Esta enorme fila que estás viendo es en su mayoría de inmigrantes venezolanos que van llegando a la Ciudad de México. Ellos fueron deportados, llegaron hasta Matamoros, Tamaulipas y ahora se encuentran aquí en la espera de poder tramitar su condición de refugiado. Pero como vemos, esta línea es porque hay personas que están ayudando. Platíqueme un poquito qué les trajo. Mira, de todo un poquito, ropa, comida, agua, cobijas. Sí, estamos sumamente agradecidos con el pueblo mexicano. Cuéntame, ¿habías comido, no habían comido? Pues sí, habíamos comido pan con agua. Florida y Nueva York ya no quieren más de estos inmigrantes porque los albergues están a máxima capacidad. Por eso el gobernador Ron DeSantis firmó una ley anti inmigratoria para evitar que los nuevos migrantes que estaban llegando a la frontera de Texas se dirigieran a la Florida. El problema que la mayoría de inmigrantes que ya trabajaban en el estado tuvieron que irse por miedo a la ley migratoria. No todos los inmigrantes venezolanos que llegan a México y a Estados Unidos están pidiendo ayuda gratuitamente. Conozco personalmente a algunos inmigrantes de Venezuela que son muy trabajadores. Los que no quieren trabajar son los que han nacido y se han criado bajo el sistema de gobierno chavista que le ha puesto las cosas fácil y le ha regalado todo. Pero los inmigrantes que han salido de Venezuela anteriormente, se han dirigido a Colombia o a México, son muy trabajadores y aportan a la economía. Pero algo muy importante, algunos tienen privilegio que otros inmigrantes no tienen. Él es Antonio, un haitiano que trabaja en un estacionamiento en el centro de Ciudad Juárez. Su jefe es David, otro migrante. Y como aquí yo, yo trabajo como los siete días, de lunes hasta domingo, yo nunca falta un día para ganar dinero para ayudar a mi familia allá en Haití. Y aquí como aquí Juárez es muy peligroso para nosotros. Trabajos informales que no les exigen grandes requisitos y que les permiten ganar algunos pesos o dólares mientras esperan una respuesta del gobierno de Estados Unidos a su solicitud de asilo. A decir de los fronterizos, los haitianos son los que más se adaptan a Juárez. ¿Creen ustedes que es justo que algunos países estén recibiendo asilo político cuando en la mayoría de los casos los inmigrantes se están aprovechando y luego de recibir los beneficios migratorios están regresando a su país de origen? Es decir, que no tenían persecución política y que no corrían peligro beneficiándose de las autoridades de inmigración estadounidense. Mientras que los inmigrantes que son muy trabajadores no pueden beneficiarse de los mismos beneficios que se están aprovechando los inmigrantes de Venezuela. Pero la pregunta más importante, quiero saber la respuesta de todos los hermanos venezolanos que sí son muy trabajadores. ¿Por qué hay algunos que solamente llegan a pedir ayuda a extender la mano y no quieren fajarse a trabajar como lo hacen ustedes? Me gustaría saber cuál es el motivo que lo lleva a emigrar, pero luego no quieren incorporarse a la economía, sino que quieren que todo se le brinde gratuitamente. Según el último reporte, México repatrió 30 mil venezolanos que estaban viviendo en casa de campaña cerca de la frontera estadounidense con el estado de Texas, donde entrará en vigor la ley SB4 el día 6 de febrero. Una ley antimigratoria que podría deportar a todos los mexicanos que viven en Texas desde hace más de 30 años y muchos de ellos se encuentran aún ilegalmente. No tienen una licencia de conducir, un permiso de trabajo ni un seguro social, mientras que los venezolanos automáticamente son admitidos por el servicio de inmigración de Estados Unidos. Ya pueden obtener estos beneficios migratorios, pero surge una gran pregunta. El culpable de esto es Estados Unidos o es Nicolás Maduro? ¿Por qué los mexicanos, que son la fuerza laboral más grande de los Estados Unidos y el motor económico de estado como Texas y la Florida, están siendo deportados de estos estados, mientras los venezolanos y otros migrantes de otras nacionalidades se le está dando entrada, pero no quieren trabajar ni saben hacer los trabajos que hacen los mexicanos y los centroamericanos? Me gustaría saber tu opinión y también quiero ver los comentarios de todos los venezolanos trabajadores que viven en los Estados Unidos, en México y en otros países que luchan día a día por enviarles remesas a sus familiares a Venezuela y por un futuro mejor, mientras algún grupito está dañando su imagen. Me gustaría saber la opinión de todos los inmigrantes en los comentarios de este video. Y quiero saber la opinión. ¿Por qué los venezolanos no quieren trabajar? ¿Cuál es el motivo principal? Florida y Nueva York tienen una gentrificación por la llegada desmesurada de inmigrantes que han llenado los albergues y ya no hay espacio para seguir admitiendo toda la gente que se está desplazando desde México a Estados Unidos por la frontera. ¿Cuáles son los países que están obteniendo amparo político, pero luego que esos ciudadanos se están beneficiando del sistema inmigratorio de Estados Unidos, están regresando a vacacionar hacia sus países de origen. Incluso los cubanos que se le está entregando un parol han vuelto a Cuba cuando le han dicho al sistema de inmigración que eran perseguidos políticamente. Y algunos gobernadores que están afiliados con Donald Trump y Ron DeSantis tienen en la mira a muchos migrantes que en el momento de salir del país no le van a admitir la entrada y serán deportados de los Estados Unidos. ¿Por qué los venezolanos no quieren venir a trabajar, sino que muchos de ellos quieren beneficios gratuitamente? Además de ello, el culpable es Nicolás Maduro o es el sistema inmigratorio de los Estados Unidos. Y ahora que estamos en plena campaña política, ambos partidos se pueden beneficiar de la gentrificación. Pero México es quien saldrá afectado porque se está llenando de inmigrantes. No se olviden que si esta información le es de gran valor, suscribirse al canal, dejarnos un like y mantenerse atentos porque vamos a cubrir toda la noticia sobre la caravana de inmigrantes que viene de México dirigiéndose a la frontera con los Estados Unidos, donde una gran mayoría recibirá los beneficios de un asilo político. Otros serán deportados por el gobierno mexicano, mientras otra gran mayoría se incorporará a la economía mexicana. Así que para todos un gran abrazo, no se olviden que los queremos y recuerden que latinos unidos jamás serán vencidos.